17 de abril confianza maría tiene que haber sido una mujer suprema de suprema confianza debido a que confió en que dios cuidaría de ella pase lo que pase fue capaz de tener un hijo por el poder del espíritu santo si eso no es confianza nada lo es porque entonces parece tan a menudo como si dios no respondiera nuestras oraciones la respuesta fácil es que dios siempre responde a las oraciones eso es lo que a veces responde no pero una respuesta tan simplista no hace honor a una pregunta aunque nunca podremos entender esto plenamente una razón por la que nuestras oraciones puedan haberse sin respuesta es la que nos aferramos demasiado a una respuesta específica cuando no obtenemos la respuesta que buscamos parece como si nuestra oración hubiese sido ignorada maría tenía completa confianza en dios porque no tenía otra noción concebida de cómo actuaría dios meramente está dispuesto dios actúa en nuestro provecho empecemos a ver que dios siempre actúa conforme a lo mejor de nosotros cuando ahora le digo a dios cualquier cosa que fuera la respuesta o estoy dispuesto a rezar sin tratar de dictar la respuesta de dios tengo confianza en que dios responde a mis oraciones amén